Fernando Negrete admitió haber besado y tocado de manera inapropiada a la menor inmigrante Negrete fue recluido en la cárcel bajo cargos de abuso sexual en espera de su condena foto, Maricopa, Suntiserifs. Office compartir un dramático caso se ha presentado en medio de las duras criticas al gobierno de Donald Trump por la separación de menores inmigrantes de sus padres en la frontera sur. Un empleado de uno de los centros de detención de niños migrantes del gobierno, operado por Southwest Key en la ciudad de Phoenix fue arrestado por el abuso sexual de una niña de 14 años. De acuerdo con el sargento Vince Lewis, la policía respondió a una llamada de abuso de menores en las instalaciones el pasado 25 de julio. El sospechoso fue identificado como Fernando Negrete de 32 años y empleado del lugar. Una niña de 16 años dijo que observó a Negrete besándose y tocando inapropiadamente a otra menor inmigrante de 14 años, según el informe policial. La víctima le dijo a la policía que Negrete entró a su dormitorio y la besó en los labios. El informe de la policía dice que después de hacer esto, la víctima lo empujó y se escapó de Negrete. El testigo describió haber visto a Negrete besando a la víctima, tres o cuatro veces, y tocarla de manera inapropiada. Según el informe policial, en el video de vigilancia dentro de la residencia, se puede ver al acusado acercándose al dormitorio de la víctima varias veces durante la noche. Pero la puerta y el dormitorio están fuera de la vista de la cámara. Este martes ante las autoridades Negrete admitió que había besado a la víctima y había tocado a la víctima de manera inapropiada sobre su ropa. Negrete fue recluido en la cárcel bajo cargos de abuso sexual, agresión con agravantes y abuso sexual y regresará a la corte el 7 de agosto para su sentencia. Por su parte un portavoz del centro de detención para menores Southwest Key, Jeff Heller, dio a conocer esta declaración luego de confirmarse el arresto de su empleado. Cuando un niño nos habla de un comportamiento inapropiado, inmediatamente llamamos a la policía y comenzamos una investigación interna, según corresponda. Eso es lo que sucedió en este caso. Southwest Key siempre trabaja con las fuerzas del orden público para hacer valer toda la fuerza de la ley cuando está justificado. Lea el expediente completo Esperanza para miles de inmigrantes en búsqueda de su Green Card 1 de agosto de 2018 4 tratamientos sencillos para eliminar el desagradable hongo de las uñas 3 de noviembre de 2017 Destrozana oficial de ICE que dijo que centros de 2 de agosto de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Turista enfurecida golpea a agente de inmigración por costosa multa 2 de agosto de 2018 5 lubricantes sexuales favoritos de las parejas 26 de enero de 2018 Abuelita indocumentada no aguanta y muere bajo custodia de ICE 31 de julio de 2018 Los 4 mejores aceites naturales para tratar la celulitis en los muslos 25 de julio de 2018 Se le hace el milagro Tras 20 años de espera 1 de agosto de 2018 5 tips para bajar de peso de manera saludable Después de las vacaciones 31 de julio de 2018 Arrestan a empleado de centro de menores inmigrantes por abusar 1 de agosto de 2018 Los mejores 4 ejercicios para deshacerte de la papada 30 de julio de 2018 Piden reportar a indocumentados con ICE a la salida de 31 de julio de 2018 Instant Pot La olla de presión para cocinar Más vendida en Amazon 30 de julio de 2018 Juntos de nuevo, padres e hijos intentan superar el trauma 1 de agosto de 2018 1 de agosto de 2018 Chao Más vend thickenos para deshacerte de la camisa ках 9 de jeszcze Motel A S ¡Suscríbete al canal!